Música Hoy para mi sección de cenas rápidas os propongo una receta rápida, económica, ligera, buenísima que vais a tener hecha en un momento sin ningún tipo de complicación ahorrando tiempo y energía gracias al microondas y así lo usamos para más cosas que no sea solo calentar un electrodoméstico bien práctico al que conviene sacarle partido Hola, adelante, podéis pasar, bienvenidos a Beatriz Cocina en microondas con unas pocas patatas y el fiambre que se prefiera ya sabéis que hay mucha variedad la cena solucionada voy a poner este formato que viene en rulo para que quede con un corte similar como el de la patata pero podréis usar lonchas, lascas, lo que os apetezca y así lo tenéis de pollo, de cerdo, de pavo, bajo en grasa como este y las patatas para este tipo de receta mejor de una variedad para cocer o guisar porque contienen mucho agua y son las más apropiadas la manera de hacerlas en el microondas no puede ser más sencilla y con mejor resultado mirad cojo un trozo de film plástico de cocina para irlas envolviendo así como si fueran caramelos cerrando los extremos y como se van a cocer en su propio vapor para que el film no se infle y reviente las voy pinchando varias veces con un tenedor otra opción y así elegís la que más os guste pues todas las patatas en un plato y tapadas con el plástico pinchándolas igualmente lo que mejor os venga sigo envolviendo el resto agata, monalisa, soprano tenéis muchas variedades de este tipo de patata nueva blanca lavada como también se le llama y que como digo son las mejores para hacer en el microondas como la cáscara es de un sabor suave y neutro muy fina y comestible si se va a quedar se lavan previamente las patatas antes de envolver y para que se hagan todas por igual es importante como veis que sean de un tamaño similar y al colocarlas en el microondas así de manera circular sobre el plato dejando el centro libre porque ahí cualquier pieza que pongamos no se haría adecuadamente y como depende de la variedad de patata del microondas para ir sobre seguro os recomiendo a una potencia de 800 vatios que suele ser la más normal ponerlo 10 minutos y comprobar el problema del microondas es pasarse eso sí que no tiene solución mientras tanto voy a ir cortando este que las rodajas son más pequeñas pues así de un grosor medio más o menos como voy a cortar las patatas finalizado el tiempo pincho para comprobar que hayan quedado tiernas y ya solo se espera a que templen para desenvolverlas y ya solo queda pelarlas además sale la cáscara veis con toda facilidad aún están templadas que viene muy bien para que se tomen del aliño y ya puede ir cortándolas en rodajas quedan de lo más tiernas y mantecosas una textura buenísima y así un emplatado individual de ración con un poquito de sal con el toque ahumado de nuestro pimentón de la vera cacereño que no falte y un chorrito de aceite de oliva virgen extra o como prefiráis con el fiambre troceado hechas con antelación y preparadas para la cena y así es como quedan de lo más apetecibles estas patatas con fiambre hechas en un momento para una cena rápida sacándole provecho al microondas si os han gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por estar aquí por suscribiros al canal por compartir los vídeos con familiares con amigos por todo abrazos que las disfrutéis y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta